Precisamente esta mañana el presidente de la república, el doctor Alejandro Giammattei, dio a conocer cuáles serán las medidas a tomar en este tema. En efecto, en un acercamiento que la prensa tuvo al presidente de la república, se indicó que durante esta semana estaría recibiendo a los alcaldes de los municipios de Nahualá y Santa Catarina y Zahuacán del departamento de Sololá. Además, el mandatario pues adelantó que les estará diciendo que si no actúan, denuncian, pues los disturbios que se presentan entre estas dos comunidades, les estaría poniendo un antejuicio por colaborar con el enfrentamiento. Esto fue lo que dijo el presidente. Bueno, hemos tenido muchos diálogos y le voy a poner un ejemplo. Llegamos a las primeras reuniones y Santa Catarina y Zahuacán no querían límites. Nahualá sí. Logramos que Nahualá, que de Santa Catarina y de Zahuacán dijeron que sí querían los límites y entonces Nahualá dijo que no querían los límites. Hemos iniciado la demarcación para mandarlas al Congreso de la República. Ha sido un trabajo que ha venido haciéndose en el último año por parte del RIC y la COPAD. Hemos avanzado muchísimo en lograr hasta el establecimiento de los límites, que es parte de los problemas. La segunda es la definición que se tiene que dar de las famosas fincas que están en copropiedad, pero una copropiedad que no está demarcada, ¿quién la rige? En 1999 salieron de un clavo diciendo pongamos las fincas que sean de los dos, pues, pero ¿cuál es la parte de una y cuál es la parte de otra? Jamás quedó definida. Entonces, hay mucho que hacer, pero yo apelo a que el Ministerio Público actúe contra los incitadores de violencia, contra los que han asesinado, porque las investigaciones de quiénes son los responsables, de quiénes son los asesinos, de quiénes son los incitadores, de quiénes están detrás de todo esto, ya lo tiene el Ministerio Público. Y sabemos quiénes son los que se dedican a narcotráfico en la región, sabemos quiénes son los que se dedican a la compra y venta de armas en la región. Hemos hecho una investigación muy grande, está en manos del Ministerio Público, y yo le pediría al Ministerio Público que actúe. Yo esta semana voy a recibir a los dos alcaldes, y los voy a recibir para decirles que ellos no pueden seguir actuando sin denunciarlo, porque de lo contrario los dos alcaldes van a ser levantados por antejuicio, se va a pedir que se levante el antejuicio por colaborar con el enfrentamiento. Ya basta de enfrentamientos tontos. Esos problemas que vienen desde más de 160 años atrás son producto y no han querido ser resolucionados, porque siempre han tenido los gobiernos el miedo a definir los límites. Nosotros estamos definiendo los límites y se lo vamos a pasar.